Horrorizados, shockeados, mucha angustia vive el pueblo argentino. Entiendo yo que tenemos que estar unidos en este dolor y en este rechazo a semejante hecho aberrante ocurrido. Ya se dijo que nunca más, que con las armas nunca más se buscan rebatir ideas u opiniones o posiciones ideológicas. Bueno, por ese nunca más estamos acá. Queremos construir paz social, queremos democracia, queremos consolidar nuestra democracia y no es con armas de por medio, no es con violencia de por medio. Así que esa es básicamente la reflexión. La Universidad Nacional de Río Cuarto con todos sus claustros en su conjunto ha tomado la misma decisión, acompañar obviamente todos los actos. Exacto. Entiendo que el Consejo Superior se reunió y definió esto, ya las autoridades de rectorado lo habían hecho, el SIN, bueno, los sindicatos, a Turca, a GD, entiendo que la FURC también, así que me parece que en esto tenemos que estar unidos. Fue una muy linda o muy significativa foto en el Consejo Deliberante también hoy de unión de todos los partidos políticos y las fuerzas políticas que están representadas en rechazo a este acto, ¿no es cierto? Me parece que es por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!